Pelotazo, nada más. Hervez. La tiene el burrito Martínez, la pisa y pasa abajo. Juan Manuel la hizo bien. Sigue Martínez, dejaba por el camino Marconi. Lo pudo con Ortiz, el toque. Sigue siguiendo para Boca, la pelota la tiene Riquelme. Sánchez Minio. Veinte minutos finales en la primera parte. Sánchez Minio sale a buscarlo. Ahora Marconi. Piensa Román. Toca Riquelme, pinche Hervez. Allá va el flaco Leandro Marín. Tocando Marín ahora, la pelota es del burrito. La hizo muy bien Martínez, rebota y le cae arriba ahí Riquelme. Cerradito lo espera Arsenal. El pase para Sánchez Minio, el centro, el primer palo. Da el balón, el nervo y esto es tiro de esquina para Boca. Había jugado el partido. Más centro de juego Riquelme, mejor juega Boca. Alza la mano para marcar la jugada de Erviti. Como siempre, la busca corta Sánchez Minio. Los manotazos por el área, Marconi, Rivaire. Al primer palo fue el uruguayo. Centro el segundo, gana Chiqui Pérez. Falta. La pelota había salido en la parábola del impacto de Erviti. Eso es lo que marca finalmente Delfino. ¿Es el asistente por aquel lado, Marcelo? Moyano. Vemos la de Sánchez Minio. Buena toma. Se ve toda la maniobra del lateral. Ahí está, Amague. Otro hombre que se saca de encima, remata. Apenas desviado. El que le da un muy buen pase de Martínez. Desde la derecha. Ya sacó Campestrini. Otro producto de parque Sánchez Minio. Por cuánto, ¿no? La cantera inagotable. Interminable. Pérez. Pelota para Luguercio. En realidad jugaba en otro lado. Lo que pasa es a virtud de Madoni ir llevándolos de buscar por todos lados. Pérez. Pelota que la pide Luguercio. La buscaba también Mariano González. El pase no era bueno de Ortiz. Ya. Entonces el recuperado Rivaire. No así Luguercio. El dales de Alfaro. El grito del técnico de Arsenal. Y Luguercio quedó dolorido en el tobillo derecho. Se tira al piso. Se arrima y ¿con quién habla? ¿Con el marciano ahora? Sí. Le está pidiendo desde hace un rato que tenga la pelota. Que sea el dueño de los tiempos de Arsenal. Y especialmente que quede un poquito más lento el juego. Entra fuerte, ¿eh? Rivaire Rodríguez. Golpazo. Mariano González. Centro de Pérez. Viva pegando la pelota en la marca de Marina. Hay piernita arriba. Falta. Tracción sobre Pichi Arves. El tiro libre es favorable a Boca que tiene Marcelo a estos suplentes. D'Angelo, Magallán, Basso, Ledesma, Paredes que vuelve al banco. Acosta y Beatriz. Con este resultado parcial, ¿cómo está el tema? El más bajo del campeonato entre Boca, Argentinos, Vélez. Y sigue último. Luz Huércio. Sánchez Minho. Erbitti. El toque con Román. El toque con Sánchez Minho. Buscaba Carbonero, no se fue la pelota. Digamos que con este empate quedaría último, pero por la diferencia de gol, para entregar un dato un poco más preciso, porque los dos tienen, Argentinos y Boca, 15 unidades. Mariano. Insisto, si se mantiene este resultado. Sí, claro. Falta muchísimo todavía. Nos quedan más de 60 minutos por delante. Estamos cerca de los 29 de este primer tiempo. Impactó Ustari. Y es lo otro que va a haber goles, ¿eh? Llegan con bastante facilidad los dos. Me da tranquilidad, Roberto. Un poco de entusiasta. Sánchez Minho. Y lo que puede ser importante es que cada vez que ataca a Boca, Gustavo Alfaro acomoda a González para la contra. Vamos a ver si sale. Ah, mirá. La pelota para Difranco. A ver, el pibe ahí está. Le pegó Difranco. Se desvía y se pierde afuera. Casi, casi el primero. Casi el pibe. Tiro de esquina. Lo tuvo Difranco, 29. Bien. Tiene movimientos buenos este chico. Rápido, además. ¡Llega por el área burdillo! Impactará desde la derecha Riquelme. Al primer palo, Chiqui Pérez. También ahí fue Arribaire. Centro que lo buscaba el uruguayo. Sacó el uruguayo. La controla, la captura, Pichi Arves. Se lo siente de Boca ahora. Propone de mano Riquelme. Sí, Riquelme en el lateral. La buscaba cerca Martínez. Jugando Boca en zona de Pérez. Intenta otra vez por allá el equipo de Bianchi. La busca el burrito. Se alejó Riquelme ya. Otro rebote. Otra vez afuera. El lateral para el equipo local. Es para el lleneis. Se aproxima para realizarlo Leandro Marín. Riquelme está por la media luna en el área. Está Di Franco y también Arbiti. Cerquita la quiere Martínez. Cerquita está Hervez. Pronto para el burrito. Saca Pérez. Salta y gana Juan Manuel Martínez. Marín. Vuelve a recuperar la pelota Arsenal. Que va rapidito de contra con González. La gente cabra a Furcha. A la derecha la pide Carbonero. También por la derecha está Nargo. Hacia allá va Mariano González. Marcone. Carbonero. Últimos 15 minutos de la primera parte. Abre Marcone. Tiene espacios para avanzar Mariano González. Vamos a buscarlo Hervez. Pelota para Pérez. Tres de Arsenal. Ya pisa en el área. Entre ellos fue Carbonero. El pase es muy largo para Pérez. Que es lo que aparecía Carbonero. Falló en esta Mariano González. Saque de arco. Vamos a ver esta. Ahí va el chico. Le pega a un defensor. Sí señor. Le pega a Pérez. Marcone. Va a buscar la pelota Chiqui Pérez. Bustari. Otro pelotazo. Pero busca el Burrito Martínez. Lejos. Sin poder ganar quedaba Fragueri. Riva y Rodríguez. No llegó Riquelme. Bueno. Anticipo de Marcone. Taco y Ortiz. Barcelona ahora. Bien Marcone. Aquí está en árbol. Marcaste hace un rato Roberto. Va siempre por la derecha en árbol. Carbonero. Carbonero. Ortiz. Ya pasó Carbonero. Ya fue también Furch. Pelota para él. Salta. No puede el Pampeano. Allí está Utari. Suspiente señor Senan. Ángela. Olivero. Gerlo. Esmerado. Cardoso. Celis. Role. Y Torres. Lisandro López. Fallaba en el pase Sánchez Menio. Por el lado de Fragueri. Abriendo por aquel lado Damián Pérez. Fragueri. Pasa atrás con Campestrini. Obligado con el pie. Saca la pelota Campestrini. Llegando otra vez a la mitad de la cancha. Luz Huércio. Carbonero. Ganó muy bien Luz Huércio. Para atrás Carbonero. Traslada el balón Ortiz. El cambio de frente lo busca Mariano. González. Largo pelotazo. Va Mariano. En el pie a pie no podía Marín. Pérez. Centro de primera de Pérez. Rebota y sale Arbiti. Ahora. Y ahora Riquelme. Robert la dejó para Di Franco. Va Martínez por allá. La tiene Di Franco. La perdió el pibe. La perdió Di Franco. Pérez. Avanza Pérez. Ortiz. Pérez. Están igualando hasta aquí. Boca y Arsenal. Cero a cero. Por día Furch. Igualmente. Por ese tipo de Gustavo Alfaro. Que aplaude. Que grita. Que da indicaciones allí. Cada vez que Carbonero y Mariano González participan de la jugada Arsenal. Avanza en el campo. Todas las novedades de cada fecha. Aquí el remate de Marconi. Lo que se pierde afuera. Aprovecho y les cuento que estamos también en Twitter. Que estamos en Facebook. www.futbolparatodos.com.ar Y el partido hasta aquí le quedan 11 para que se vaya a la primera parte. Agradable. Interesante. Necesitaría un gol. De cualquiera de los dos, pero un gol. Que lo abra un poco más. Ganó bien dicha López. Colquizó primero Furch y después Carbonero. Marca la falta del Feyeno. Rivaíl voltea muñeco. Mirá. Juega dos sentados. Dice, yo no fui. Este es uno. Ahí va a reivindicar sobre Carbonero. Realizará el tiro libre Lissandro López. Se reacomoda el Santa Fe Sino. A su derecha está en Erbo. Por la izquierda Pérez. Por supuesto, acá adelante aparecen Lugaru y Furch. Bien abierto. La va a buscar Mariano González. Ganó Mariano. No hay falta de González. Sigue el ex Racing. Va Mariano. Se le tocan justito desde atrás. La pelota que se pierde afuera. ¿Es lateral o córner? Ángela, que estás ahí cerquita. Justo me tapa el vidrio. Ah, bueno. Estamos con nosotros desde aquí. Córner. Córner. Tiró de esquina. Reacomodará Mariano González. Viene Bragueri al área. Por supuesto que va también Lissandro López. Las parejas que se van armando por la terraza aquí en el primero Arsenal. Afuera del área quedó Carbonero. Por ahí está Sánchez Minho. ¿Qué pasa? Ahora aquí es uno de Vifino. No se agarraban ni al López o Chiqui Pérez. La loca con Bragueri y con Ribair. Pero igual se siguen agarrando. Quedan tranquilos. No es barato. Al segundo palo va Lissandro López. Por arriba lo quiere ahora Arsenal. El centro es muy bueno. Salta, gana López. Solo Lissandro López. Qué bueno. Lo pierde de cabeza Robert. Saque de arco. Rarísimo que lo pierda Lissandro. De los 19 goles que tiene en primera, 11 fueron de cabeza. Claro, mirá. Un centro bárbaro. De Mariano. Mirá, de González. No podía Di Franco. Furch. Allá va Chiqui Pérez. Saca la revoldea finalmente Burdizo. La corral de va a ser Damián Pérez. Allá cerquita junto al banco de suplentes de Arsenal. Ahí pasa, perdida, pasa. Pasaba González. Furch. Ya pasó también Luguarcio. Va Mariano. El freno es bueno de Mariano González. Lleva la pelota. No podía con el Arves. Va a marcar a Carbonero. Cerca arriba ir. También está Barbiti. El toque es de Damián Pérez. El partido hasta ahora está 0 a 0. No hay falta, dice Delfino. Por ejemplo, está Braguieri. Riva y Rodríguez. ¿Y ahora? Y ahora Riquelme va el 10. Piensa en Ganchik. Y sale. Ya pasó a la marca de Marconi que se recupera abriendo cancha para Martínez. Corto el pase de Riquelme. Permite que la saque fuera de la cancha Braguieri. Curioso. Se plantea el partido al revés de lo que esperábamos. El que contragolpea es Boca. Desde las manos de Marina y lateral para Boca. Pelía Di Franco. Por la izquierda la Peter Vitti. Allá va Herbes. Sigue Pichi. Sigue Herbes. Se tiró a Orbes. Ganó Braguieri. Un punto más tarde Martínez. Y lo metiendo para Guieri. La pelota así es de Boca. Lucha y la recupera Pérez. Toca Pérez. Fuerte arriba ahí Rodríguez. Y hay lateral para Arsenal de Sarandí. Y Alfaro felicita a Furch. Especialmente le gusta cómo pone el cuerpo. Cómo pivotea incluso con un defensor encima. Las posiciones. Abajo. Boca 15. Argentinos 15. Estudiantes 16. Pero todavía debe disputar el segundo tiempo que ganaba. Ante la NUS. 2 a 0. Aquí se viene Riquelme. No quiere terminar último. Boca. Y está el burrito. Arriba. Arriba del travesaño. El remate. 38 minutos. Otra vez Boca. Otra vez afuera Martínez. Acá vemos. Clarísima situación. Riquelme. Pelota al pie. Le pega muy abajo Martínez. Mirá. Lo aplaude Martínez. Lo aplaude Riquelme por la jugada. Por el pase gol. Marcámoslo de Silva, Marce. ¿Qué más lesionados? ¿Algo más en Boca? Y Nicolás Blandi. Que está con la fisura del pie. Que venía jugando infiltrado. Para resguardarlo por la Copa Argentina. Contra el Bois. Que va a jugar entre semana. No está hoy presente. Y el otro que estaba con una molestia. Con un traumatismo. Era Somoza. Y que por ese motivo. Hoy está jugando a Ribair de titular. Ludiatri. Lucas Bietri está en el banco de los suplentes. Y todo un dato. Porque está jugando Di Franco de titular. Claro. ¿Y no tuvo lesión o algo? Estuvo con alguna molestia. Pero después estaba a disposición del cuerpo técnico. Lo que pasa es que hoy en la consideración del entrenador. Está claro que Blandi hoy es el titular. Que está bastante atrás. Porque me parece que lo que marcás. Esto de Di Franco titular y en el banco. Es una muestra clara. Y es un dato me parece. Y no menor. Sí, sí, sí. Julio César Furch. No podía. Buscando la pelota Marcón. El partido está cero a cero. Casi cuarenta minutos. Para atrás Furch. Carbonero. Va la pelota para Mariano González. Le pegó Mariano. Le pegó a su compañero. Le dio a Luguarcio. Que no aparecían fuera de juego. Al piso Mariano. Le dieron duro. Le pareció falta, ¿no? Sí. Que no dijo Delfino. Le dio duro Chiqui Pérez me parece. Busca la pelota Furch. Ahí está Luguarcio. Solo va Luguarcio. Verde con la vuelta. Con el retroceso de Sánchez Minio. No, es córner. Le pegó Sánchez Minio. Me parece que sí. Sí, es claro. Así lo marca al menos Mariano Altavista. El asistente número dos. Hay tiros de esquina para Arsenal. Ya va al área como siempre. Lissandro López. Que hace un par de minutos solito. Llegó para ganar. Y la dejó arriba del travesaño. Mirá. Acá lo vemos. Luguarcio posando. Que pegan la media blanca de Sánchez Minio, claro. Bueno. Impacta la pierna derecha a Mariano González. Sánchez Luguarcio. Cinco camisetas de Arsenal para buscar el primero y por arriba. Se pasaba de largo a Furch. El salto es de Bragueria. Lleva a buscarla a Carbonero. Nierly Furch que pueden. Chocan los centrales. Fuera de juego de Furch. El nudo que se hacía en el área. Uno era Martínez. Y el otro. El otro me parece que era Burdizzo. Sí, era Burdizzo. Acá lo vemos. Ahí lo agarran a Furch. De la camiseta. Es lo que pide el banco de Arsenal. Claro. Saca la pelota Burdizzo. Bragueri. Muy bien Bragueri. Ganando a Anterviti. La vuelve a tener Arsenal. Pelota larga. Profunda. Estaba habilitado. Carbonero no va a llegar. Levantó, ¿no? Aplaudo igualmente el colombiano. ¿Y tema lesiones en Arsenal, Ángela? No, no tiene lesionados. El único Carbonero que está jugando. Después, Ayrre y Benedetto, como decíamos, dos hombres claves. Suspendidos. Los dos fueron expulsados frente a Quilmes. Sonreía el faro, va a sacar Ustari. Sí, irónicamente por el tema del agarrón a Furch. Erbez. 32 minutos. Y la pelota. Y la pelota. Y la pelota. Pasa por Ortiz, profundo con Carbonero Le hizo Bárbaro sobre Burdizo Es falta Es falta, Roberto, eso Es falta, claro que es falta Riquelme y de contraboca Con Román, va Riquelme La pide Martínez, tira para el burrito Martínez Sigue Martínez, le quedó al pibe Difranco, está habilitadísimo Centro de Difranco y está el remate, el rebote Para Sánchez Minho, viene Sánchez Minho Le quedó muy adelante Y Difranco volvía del fuera del juego Ya sabe que amaga No sabe que amaga Sánchez Minho No sale ni en la primera Ya nos engañó antes Ahí va el Fou A Carbonero, falta, sí Si te pone Burdizo Ahí está Pierde el control en el cuerpo Cae, falta, sí ¿Qué fue amonestado en Arsenal, Ángela? Ya tengo tiempo Boca, ¿tiene amonestado Marcelo? Rivaire, aquel que fue en la mitad de la cancha El único Bien, ¿con cuatro amarillas? No hay Estaba Marín con cuatro Le sacaron la quinta contra Racing Y el otro que tiene cuatro todavía Y hoy no está expulsado Caruso Bueno, aquí está lo que marcábamos, Nardo, ¿no? Finalmente El amonestado en Arsenal, Hugo Nardo, sí Por hablar, Robert, ¿no? Por protestar así Pedía infracción en el área Cuando llegaba Martínez Claro, está bien Van Ergo Quería depositar la pelota en lugar Ocio Cantón Se levantan los hinchas de Boca El partido está cero a cero Traslada a Furcher Le pegó Este árbitro se que echó a Sánchez Niño Contra Boca y Uves Copa Libertadores No, Rosario Correcto Se va a recuperar un minuto A Clemente Oh, perdón, a Clemente Clemente, Clemente Sí, es verdad Gracias En la mitad de la cancha Clemente, recordemos Clemente Rodríguez y Orion Sí Los dos vinculados a la selección argentina Muy bien Bueno, como le cobran una falta a favor a Arsenal Aplauden irónicamente ¿Qué le pasa, Delfino? Que va para allá con el faro, el tema Eso Le aplaudieron irónicamente Que cobró una falta a favor de Arsenal Y se enojó Va a reajar a alguien Lo advirtió Le dijo que es la última Bueno Ay, Delfino Sánchez Niño fue expulsado de acá contra Vélez Contra Vélez fue el partido de la... Exactamente ¿Estuvimos aquí? ¿Te acordás? Tiro libre por Lisandro López Se va a la primera parte Segundo finales Con el juego 0 a 0 Largo pelotazo de Lisandro López Quiere la última Arsenal La dejaba picar Mariano González Lo va a buscar lejos Marín Pica y sale Sigue siendo para el conjunto de Salandí Con Pérez y de manos Ahí lateral para el equipo del faro La busca cerca Ortiz También cerca está Lugarcio Aquí la tiene Mariano González La baja de primera con Pérez Ortiz Piensa arsenar La tiene el Marciano Allí va el capitán Ortiz La dejó de taco con Pérez Y este con González Pérez Ya recuperó Boca Marín Es largo para Burrito Martínez Corta Marconi Deja el nervo Se atrasa demasiado Boca ¿Ves? Lugarcio Gase un tackle lejos De Burdillo Va Lugarcio Centro pasado Llega González Ahí está de cabeza Mariano González La quiso bajar para Furt La hizo mal Mariano El rebote es para Pérez Le va a pegar el zurdazo de Pérez Enriba y Rodríguez Rebote y Marconi Termina Arsenal con la pelota La última será para el equipo visitante Lugarcio Busca al fondo Pasa y va Y está Lugarcio Se viene en centro Pelota arriba No se juega No González Furt Fuera de juego Ahí fuera de juego De Furt Cuando definía Cuando marcaba El 1 a 0 Posición adelantada De Furt Tiro libre Para Boca Roberto Ya la repasamos Ya la vemos Y está No sigue el partido Termina El primer tiempo Vamos a verlo Lugarcio Gran trabajo De Lugarcio Este primer tiempo Cabezazo Está habilitado Viene un defensor Corriendo de afuera Sánchez Minho Estaba totalmente Totalmente Sí señor Quedó enganchado Absolutamente Ay, 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 ay Era válido El gol de Furt Recién nomás Se termina Este primer tiempo Roberto Entonces Sí señor Primer tiempo Parejo Con situaciones De gol Por ambos lados Con la intención buena De querer jugar bien La pelota Con pocos pelotazos Están empatando Hasta aquí Boca y Arsenal 0 a 0 En la bombonera Enseguida continuamos Ya volvemos Con Boca y Arsenal Aguardando por el segundo tiempo Pelotazo Nada más Hervés La tiene el burrito Martínez La pisa y pasa Va Juan Manuel La hizo bien Sigue Martínez Dejaba por el camino Marconi Lo pudo con Ortiz El toque Sigue siguiendo para Boca La pelota la tiene Riquelme Sánchez Minio 20 minutos finales En la primera parte Sánchez Minio Sale a buscarlo Ahora Marconi Piensa Román Toca Riquelme Pinche y Aroez Allá va el flaco Leandro Marín Tocando Marín Ahora La pelota es del burrito La hizo muy bien Martínez Rebota Y le cae arriba ahí Riquelme Cerradito Lo espera Arsenal El pase para Sánchez Minio El centro Al primer palo Da el balón El nervo Y esto es tiro De esquina Para Boca Había jugado el partido Más centro Lo pudo Riquelme Mejor juega Boca Alza la mano Para marcar la jugada Derviti Como siempre La busca corta Sánchez Minio Los manotazos Por el área Marconi Rivaere Al primer palo Fue el uruguayo Centro el segundo Gana Chiqui Pérez Falta La pelota había salido En la parábola Del impacto Derviti Otro hombre Otro hombre Que se saca de encima Remata Apenas desviado El que le da un muy buen pase de Martínez Desde la derecha Ya sacó Y lo que puede ser importante Es que cada vez que ataca Boca Gustavo Alfaro Comoda a González Para la contra Vamos a ver si sale Ah mira La pelota para Di Franco A ver el pibe Ahí está Le pegó Di Franco Gol Se desvía y se pierde afuera Casi Casi El primero Casi el pibe Tiro de esquina Lo tuvo Di Franco 29 Bien Tiene movimientos buenos Este chico Rápido además Mariano González Centro de Pérez Viva pegando La pelota En la marca De Marina Y pionita arriba Falta Se acción Sobre Pichi Arves El tiro libre Es favorable A Boca Que tiene Marcelo A estos suplentes D'Angelo Magallán Basso Ledesma Paredes Que vuelve al banco Acosta Y Beatriz Con este resultado parcial Como está el tema El más bajo Del campeonato Entre Boca Argentinos Vélez Y sigue Último Luz Guarcio Sánchez Minho Erbitti El toque con Román El toque con Sánchez Minho Buscaba Carbonero No se fue la pelota Digamos que Con este empate Quedaría último Pero por la diferencia De gol Para Pestrini Otro producto De parque Sánchez Minho Por cuánto La cantera Inagotable Interminable Pérez Pelota para Luz Guarcio En realidad Jugaba en otro lado Lo que pasa Es a virtud de Madoni De ir llevándolos De buscar por todos lados Pérez Pelota Que la pide Luz Guarcio La buscaba también Mariano González El pase no era bueno De Ortilla Con ese recuperado Ribair No así Luz Guarcio El dales de Alfaro El grito del técnico De Arsenal Y Luz Guarcio quedó dolorido En el tobillo derecho Se tira al piso Se arrima ¿Y con quién habla? ¿Con el marciano ahora? Sí Le está pidiendo Desde hace un rato Que tenga la pelota Que sea el dueño De los tiempos De Arsenal Y especialmente Que haga un poquito Más lento Entra fuerte Ribair Rodríguez Golpazo